Yo creo que los españoles tienen que ser muy conscientes de lo que se está aquí jugando, que no es sólo la exhumación de Franco. Vamos a ver, miren ustedes. Creo que lo primero es de justicia rendir homenaje al honesto y valeroso prior del Valle de los Caídos, don Santiago Cantera Montenegro, y quede su nombre para la historia de los pequeños héroes. Como también creo obligado denunciar el totalitarismo y el guerracivilismo de Sánchez, la cobardía de la derecha y la traición sin límites del Vaticano y la conferencia episcopal. A quienes Franco salvó del exterminio cierto y favoreció como ningún otro jefe de gobierno en la historia de España. Y ahora esta gente, esta oligarquía religiosa, amenaza, fíjense ustedes, con la excomunión a la Vázquez, a lo único que realmente tiene miedo. Me consta que es así. Pero realmente, lo realmente grave, señoras y señores, para los ciudadanos de a pie, y de lo que no son en absoluto conscientes, ni se ha dicho hasta ahora en ningún medio de comunicación, es que la sentencia del Supremo sobre la exhumación de Franco, y su soberbia y sectarismo casi infinitos, contestando a la familia Franco y a la Vázquez, diciendo que todo está claro cuando nada lo está, lo único claro y evidente, señoras y señores, es que los magistrados del Supremo, varios de los cuales son del cuarto turno, es decir, nombrados a dedo, y a semejanza del rey Gerard, el Tribunal Supremo de la Alemania nazi han sentenciado, en base a una ley inicua, totalitaria, contraria a la libertad, a la verdad histórica, a la libertad de expresión, al derecho de investigación y de cátedra. Pero han hecho algo mucho peor, que no afecta solo a la familia Franco, a la que por primera vez, no en un Estado de Derecho, porque España no es un Estado de Derecho, y esta sentencia es la prueba del 9, contundente de lo mismo, sino un régimen oligárquico sin separación de poderes. Lo que hace la sentencia es nada más y nada menos que otorgar al gobierno un poder ilimitado, donde los derechos de los ciudadanos asegurados en la Constitución ya no valen nada en la práctica. Miren ustedes, y me vas a perdonar, César, porque esto que voy a hacer entiendo que es una base jurídica y política, no hecha por mí, sino les voy a leer un reciente editorial de César Vidal en su programa La Voz. César Vidal es abogado, aparte de historiador, en la cual, señoras y señores, se examinan uno por uno las barbaridades de esta gente y, tanto los partidos políticos como la familia, como quien pueda hacerlo, tendría aquí la base jurídica para ir al Constitucional y parar el tema o ir al Tribunal de Derechos Humanos. Así que, perdóname, César, pero trataré de ser lo más breve posible, pero es que esto afecta al ser o no ser de las libertades del pueblo español, no afecta solo a la familia Franco. Miren ustedes. En primer lugar, lo que dice, dice varias cosas, pero me la salto. La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se encuentra sepultado el general Franco, por mucho que insista en ello el Tribunal Supremo, no puede ser de titularidad estatal, porque la titularidad dominical de los lugares de culto pertenece a las personas jurídicas en que se reconozcan las distintas confesiones religiosas, en este caso la Iglesia Católica. En otras palabras, mediante esta sentencia el Tribunal Supremo ha consentido en la usurpación de una basílica por el gobierno. Dentro de la más que discutible posición jurídica, el Tribunal Supremo ha ido todavía más lejos al señalar que la violación de un lugar sagrado solo lo es si va referida a la libertad religiosa. Y al no afectar a la libertad religiosa, lo cual tampoco es cierto, porque acabas de decir que ya la han cerrado al culto, porque hacen lo que les da la santísima gana, tal posición, sin embargo, es insostenible jurídicamente y abre las puertas a cualquier acción del poder en el interior de un lugar de culto, lo que acabas de decir, sin necesidad de autorización de las autoridades religiosas y siempre que alegue que su finalidad no es contraria a la libertad religiosa. Es decir, que te pueden apuñalar y si ellos dicen que no te apuñalan, pues no pasa nada. Para remate, el hecho de que el gobierno pueda pasar por encima de la voluntad del prior implica un choque frontal con los acuerdos del Estado con la Iglesia Católica de 1978. Señores del Vaticano, señores de la Conferencia Episcopal, es que no les da vergüenza. Acuerdos que tienen un rango legal superior a la Constitución por ser tratados internacionales. A ver si se entera, señor Papa Argentino. Esta visión de poder ilimitado del gobierno frente a otros derechos se reafirma en la sentencia también en relación con el derecho de los familiares a disponer de los restos de sus difuntos. Remachando la tesis, el Tribunal Supremo señala, no forma parte ni del derecho a la libertad religiosa, ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de su cultura de los parientes. Fíjense, señoras y señores, lo que dicen estos señoras y señoras, o magistrados y magistrales del Tribunal Supremo. Que no forma parte ni de la libertad religiosa, ni los derechos constitucionales, ni nada, el que ustedes puedan enterrar a sus difuntos donde les dé la gana. No lo pueden hacer si el Tribunal Supremo dice lo contrario. Bien, él explica aquí, después, que esto me lo voy a saltar, que él le trae absolutamente sin cuidado cuál se va a ser el destino de los restos mortales del general Franco. Recuerda que no fue elegido por él, sino que fue elegido por don Juan Carlos. Y señoras y señores, es que esta sentencia, esta sentencia del Tribunal Supremo, tenganlo ustedes muy claro, es un torpedo en la línea de flotación de la monarquía, porque fue Juan Carlos I quien decidió que enterraran a Franco en esta abadía, que no era su intención. La monarquía se restituye en España por deseo expreso del general Franco. Esto pone en cuestión la monarquía, y como decía el otro día muy bien Santiago Abascal, esto es el primer paso, porque lo que quieren es acabar con la monarquía y acabar con Felipe VI, que por otra parte se lo merecería porque no está moviendo un dedo cuando lo tiene que mover. Pero bien, continúa el don César Vidal y tomen ustedes nota de esto. Como si en un Estado totalitario vivieran los españoles, sus derechos han quedado totalmente limitados al capricho del poder. Pueden enterrar a sus familiares donde quieran, siempre que el poder no decida lo contrario. Pueden contar con la inviolabilidad de sus tempos, siempre que el poder piense de otra manera. No piense de otra manera. Pueden sufrir un decreto ley injusto, pero si lo han impulsado el poder, no tienen la menor posibilidad de oponerse a él, salvo que sean diputados o comunidades autónomas. Pueden incluso creer de buena fe que existe igualdad ante la ley, incluso después de las inícuas leyes de ideología de género, pero se engañan porque el poder puede señalar cualquier excepción a su capricho, alegando que se trata de un caso especial como es este caso. El día de mañana, señoras y señores, cualquier gobierno apelando a la jurisprudencia establecido por esta sentencia del Tribunal Supremo, puede perpetrar en el patrimonio nacional cualquier atrocidad sin licencia y sin responsabilidad. Puede violar el carácter sagrado de los templos, si así se le antoja, alegando, eso sí, que no es cuestión de libertad religiosa. Puede proceder con los bienes de cualquiera como desee, sin cumplir con los requisitos legales, señalando que solo es por el bien común. Podrá vaciar las tumbas del escorial o de cualquier iglesia, señalando que quienes las han ocupado por siglos eran personas destacadas a las que no se puede conceder el disfrute de la igualdad ante la ley. Podrá interferir en el destino que deseen los familiares dar a los restos de sus seres queridos, simplemente apelando al bien común. Podrán violar los acuerdos del Estado con cualquier confesión religiosa a condición, eso sí, que sus representantes sean unos individuos cobardes dispuestos a dejarse comprar. Bien, respecto a la sentencia unánima del Supremo, se refiere continuamente a la ley de memoria histórica, pero contiene gravísimos indicios de quebrantar principios fundamentales del derecho recogidos en el ordenamiento español. En primer lugar, y perdona que me alargue, pero es que esto es esencial porque tiene que quedar muy claro y para que los españoles, los partidos políticos, si es que tienen lo que tienen que tener, procedan este fin de semana a moverse y a hacer algo. En primer lugar, toda la sentencia está permeada por una negación frontal del artículo 14 de la Constitución que establece la igualdad ante la ley, señores del Partido Popular, señores de Ciudadanos y señores de Vox, los demás están en lo mismo. Así, su fundamento jurídico de desigualdad ante la ley lo justifican estos señores con una simple afirmación, dice, no nos parece que sea necesaria una especial explicación para poner de relieve el carácter de un caso único, las circunstancias que se reúnen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en otras palabras, el Tribunal Supremo considera lícito liquidar la igualdad ante la ley en determinados casos relacionados con el cargo, los magistrados o la irrelevancia o la relevancia de las personas. Por añadidura, el Tribunal Supremo ha asumido los infames argumentos de la abogacía del Estado en el sentido de que existe interés general, interés público, interés social, urgencia, gravedad, excepcionalidad, utilidad pública y un largo etcétera para proceder a la inhumación del cadáver del general Franco. Sin embargo, el Tribunal Supremo da por hecho que se dan tales circunstancias sin definirlas de ninguna manera. En otras palabras, da por buena la posición de una de las partes sin aclarar por qué es así, salvo que se entienda que cualquier deseo del Gobierno es urgente y de interés público. Bien, no voy a continuar con esto. Miren ustedes, si quieren ver la totalidad de toda esta exposición jurídica que es irreprochable y fundamental y que algún día los miembros del Tribunal Supremo que han hecho esto espero que tengan que responder también ante sus propios compañeros, ante la justicia, por lo que han hecho. Esto se emitió en el programa de César Vidal, la voz, el miércoles pasado, fue su editorial y ahí tienen todo. Pero verdaderamente lo que ha hecho este Tribunal Constitucional. Y luego la cobardía de los partidos políticos, en este caso de derechas, con la única excepción de voz, no hay por dónde cogerla. Esto cercena completamente las libertades constitucionales porque esta ley, y termino, concede al Gobierno la exclusividad de hacer lo que le dé la santa gana cuando le dé la santa gana y con quien le dé la santa gana. A lo mejor a usted, querido telespectador, no le va a tocar, pero le puede acabar tocando a los demás. Esto es, como decía Berto Lulés, aquel caso famoso de los judíos tan conocido, cuando fueron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, me daba lo mismo. Luego fueron a por los no sé qué, como yo no era tan lo sé qué. Luego fueron a por los judíos, como yo no era judío, me daba igual, y luego vinieron a por mí. Bueno, señoras y señores, señores de los partidos políticos, que dicen ustedes representar los intereses de los ciudadanos, si ustedes no se mueven contra esto, no tiene usted vergüenza, y no sé con qué cara, se van a presentar pidiendo el voto a su gente el día 10 de noviembre.